Te amamos, Señor Dice así, no lo avanza en esta noche Rey de gloria, yo me rindo Rey del cielo, levanta a ti mi amor Que mi adoración sea la de a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es probar tu corazón Que mi adoración sea la de a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Señor Rey de gloria, yo me rindo Rey de gloria, yo me rindo ¡Saldado seas tú! Mientras te asento a tu lloro ¡Glorificate! ¡Glorificate! Rey de gloria, yo me rindo Rey del cielo, levanto a ti mi amor Que mi adoración sea la de a ti Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte Mi deseo es adorarte No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú